Mi abuelo, Philip Bechloff, nació en 1917, mi abuela dos años después. En su juventud, trabajó como conductor de camión, llevando harina a domicilio. Las casas en Amsterdam eran y siguen siendo muy estrechas, por lo que muchos hombres llevaban bolsas u otras cosas de gran peso a las casas de las personas mayores, y mi abuelo, siendo muy fuerte, ayudaba en eso. Se casó a los 21 años con Sipora, que tenía 18 años, su primera mujer. En 1940 nace su primer hijo, Ertog. Los años más tarde, nace su hija Henrietta. Philip tiene 23 años, cuando empieza la guerra. En 1943 son arrestados y llevados a Westerbork, donde después son llevados a Auschwitz-Birkenau. Sipora, ahora 26, y sus hijos fueron gaseados casi directamente. Philip fue seleccionado para el trabajo forzado en el campo Bashaun. Trabajó duro, con apenas de comer, y no se podían duchar ni tener ropa limpia. Philip es muy fuerte, y sabe sobrevivir todo lo que le hagan hacer. La mala higiene que mata a muchos lo sobrevive. No tiene instalaciones sanitarias, por la cual hay más y más piojos y, por lo tanto, una gran epidemia de tifos. Si alguien se pone enfermo, será su muerte. No hay ningún cuidado medicado para los pacientes. Cuando los liberadores rusos casi lo liberan en 1944, él y sus compañeros son obligados a caminar hacia el oeste durante la Marcha de la Muerte. Fueron más de mil, y mi abuelo fue uno de los cuatro que lo sobrevivieron. Hasta tuvo que llevarse a uno de sus compañeros en su espalda, caminando por la nieve. Esta marcha les lleva a diferentes campos en München, incluido Dachau, hasta la libertad en 1945. Después de la guerra, Philip Bechloff se casa de nuevo, ahora con Elizabeth Paperwortle, que con su hijo Nico, mi tío, sobrevivió. Este periodo nunca lo olvidó, y tuvo un enfado hacia los alemanes durante toda su vida. Nunca quiso hablar sobre lo ocurrido. Sí mantiene amistades con amigos del campo de Dachau. Uno de ellos es Xander Rootfeld, un hombre inglés. Nico, mi tío, recuerda bien a Rootfeld. Fue un hombre muy bueno y cariñoso. Mi tío Nico fue llevado a un campo junto a su madre. Pero gracias a una mujer que traía de comer, pudo escapar. Lo llevaron a un orfanato que acogió a niños chicos de quienes sus padres tuvieron que ir a la guerra. A mi tía le pasó algo similar. Se tuvo que ir a la casa de unos amigos de la familia quienes la acogieron. Y después de tantos años, cuando volvieron sus padres a por ella, no se quería ir con ellas, ya que eran desconocidos y les daba miedo. Phillip vuelve a hacer el trabajo que hizo, conductor, pero ahora en taxis. Financieramente va bien. También que después de su retiro, en 1970, se muda al sur de Francia. Su cuerpo está agotado. El calor del sol lo hace la vida más fácil. Cuando se pone enfermo de cáncer en el intestino, se muda a Nknochen, Bélgica, ya que volver a Holanda no era posible en ese instante. Para estar más cerca a su familia e hijos. La ingresaron en un hospital holandés. Allí dicen que no pueden hacer nada más para él. Y Phillip pide una autonocía, falleciendo en 1992. Mi abuela fallece 6 años más tarde, de cáncer de pulmón. Una historia que siempre me cuenta mi padre es que mi abuelo se podía reír de muchas cosas. Algunas veces quedaba con amigos del campo y se reían de algo que habían hecho. O habían robado patatas, o hacía otras travesuras. Hablaban de esos momentos y se reían durante toda la tarde. Mi padre en su infancia no podía entender cómo podían reírse de algo tan defasto. Otra historia es que, cuando mi abuelo iba por las calles en mangas cortas o enseñando sus brazos, niños chicos se acercaban y preguntaban para qué era el número que tenía tatuado en su brazo. Él siempre contestaba que era su número de teléfono, ya que siempre se olvidaba. No quería recordar y explicar los malos momentos que han pasado. Perdí 84 miembros de mi familia en esta página negra de la historia, como muchos otros que perdieron una gran cantidad de queridos. 4 y 5 de mayo, días con gran importancia para todos los holandeses que entiendan lo que había hecho. El 4 de mayo, a las 8 de la tarde, se tiene dos minutos de silencio. En estos cortos minutos, tenemos el tiempo para recordar por lo que han pasado todos estos y agradecer a todos los que han luchado por sus vecinos. Se firmó el tratado y el 5 de mayo de 1945, a las 8 de la mañana, habría paz y la pasadilla habría acabado. Este día es un día de alegría. Hay muchos que no respetan estos días y que ni se quedan en silencio dos minutos cortos, y me parece un poco cruel. ¿Cómo no puedes respetar esto? ¿Cómo se puede ser tan ignorante? Es una falta de educación, en mi opinión. ¿Alguna vez se repitirá algo así de nefasto? No creo, ni espero. Las personas no aprenden de sus fallos, eso seguro. Pero la sociedad sí cambia, y mejora en algunos aspectos. Espero que, si algún día pasara algo así, solo sea para paz, y no para guerra. Y que si fuera para lo último, que luchemos juntos. ¡Gracias!